Hola que tal familia, gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos en Astoria, la ciudad más antigua de Oregon, pero ya no les conté, no les digo acompañe vamos a comenzar esta aventura familia pues estamos aquí en uno de los puertos de Astoria y pues como pueden ver aquí es donde estacionan unos de las guardias costeras y pues también tenemos aquí un museo pero pues aún todavía está cerrado, ojalá que ya pronto lo abran y pues bueno pues familia vamos a seguir el recorrido a ver qué más encontramos Astoria es una ciudad portuaria y es sede del condado de Clapso en Oregon en Estados Unidos y fue fundada en 1811 Astoria es la ciudad más antigua del estado de Oregon y fue el primer asentamiento estadounidense en las montañas rocosas Astoria se encuentra en la orilla del río Columbia donde se une con el océano pacífico y la ciudad lleva el nombre de John Jacob Astor un inversor de la ciudad de Nueva York Astoria fue fundada e incorporada por la asamblea legislativa de Oregon el 20 de octubre de 1876 Astoria es también un destino para los amantes de la cultura con festivales regulares y la ciudad es un lugar activo para producciones de cine y televisión tal como la película de Free Willy en 1993 cuenta con varios museos así como parques para los amantes de la naturaleza y aparte de sus festivales tal como el de mariscos y vino de cangrejo bueno mis sabrosones pues estamos llegando al final de este recorrido pues estamos aquí en la parte trasera de esto que se llama el Cannery Pier pues como pueden ver este es un restaurante y de aquel lado tienen el hotel y el spa pero bueno familia vamos a ver si grabamos algo todavía un poquito bueno familia pues hemos llegado al final de este pequeño recorrido pues yo dejo aquí con esta hermosa vista que es el puente aquí carácter y característico de esta ciudad de Astoria y pues bueno se los recomiendo totalmente ojalá y tenga la oportunidad de venir a conocer bueno ya saben que los quiero mucho no se les olvide suscribirse y pues nos vemos hasta la próxima hasta la pista babies gracias